Habla fan felino, bienvenido al canal, el tablero felino no acaba en Vidal más otra gran pieza llega a Tigres. Pero antes, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. Aún ni siquiera termina el clausura 2023 y Tigres sabe que hay cosas que mejorar de cara a la siguiente campaña, en donde todo indica que seguirá la gestión de Robert, Dante, Siboldi en la plantilla, además de que algunos jugadores estarían viviendo sus últimos partidos como felinos. El caso de Rafael Carioca parece ya resuelto, el brasileño no seguirá con el equipo y apunta para llegar a Cruz Azul, mientras que Guido Pizarro sigue en duda, si bien ha enderezado su nivel, aún no firma su renovación de contrato y algunos atrevidos aseguran que estaría cerca del retiro, por eso Tigres planea incorporar dos bombazos a su plantilla para el A23. No olvides dejar tu me gusta en el vídeo ahora porque nos anima a traerte más y más noticias sobre felinos. Continuando. Arturo Vidal, actual futbolista del Flamengo de Brasil es un deseo que tiene Tigres para el medio campo, a pesar de sus 35 años, el chileno goza de buena forma física y de experiencia que pocos jugadores pueden brindar al haber jugado en las mejores ligas del mundo y ser titular con equipos como el FC Barcelona, Internacional e o la Juventus. Sin embargo no sería la única suma a la plantilla de Tigres de cara a la siguiente campaña, sino que se ha confirmado el regreso de Jefferson Soteldo, el petiso jugador termina su préstamo con el Santos de Brasil y regresará a Nuevo León por otra oportunidad para mostrar su talento. Oye fan, deja tu like y ponlo en los comentarios, si crees que Soteldo es realmente un buen fichaje para Tigres. Hasta el próximo vídeo.